Buenos días chicos, ya son tardes, ya son tardes, estamos saliendo de aquí del Paso, Texas Estamos saliendo de aquí del Paso, Texas chicos, así que un coleguita me saludó Hace rato también en el Paso ahí me encontré otro coleguita, entonces Pues es muy bonito, date cuenta que te conocen, ¿verdad? Aquí vamos, a ver mijo, permiso, permiso que me voy a cambiar Excuse me, excuse me, sí El clima está muy calentito, pero está delicioso Estamos a 105 nada más Está para estar en una alberquita o en la playita, ¿verdad? Pero no se puede, nos vamos trabajando Así que comimos rica, en 20 días se la saben, yo paso aquí al Paso Y es segurito, por ley, es como una cuota, tengo que llegar a la choza a comer Había mucha gente, la verdad cuando llegué ni me acordé que era domingo Los domingos hay mucha, mucha gente Entonces, bueno, ahorita vamos saliendo de lo que es el Paso Y hay una velocidad, como ahorita aquí el límite es 60 millas por hora Pero ahorita que ya entremos a lo que es el Llano, vamos a levantar al Rey a 75 millas por hora Así que, aquí venimos a Chomacames Sale, sale Ahorita vamos a pasar por la 37, es muy conocido, ahí hay un Petro El Petro es una parada de camiones, un truck stop Y siempre si le dices a un colega o algo, pues ahí termina la 37 del Paso o del Chuco Ya sabes donde se van a quedar de ver Así que, aquí vamos muchachos Y vamos, voy hacia Atlanta, Georgia Voy hacia Atlanta, Georgia Y me faltan 1,396 millas para llegar Tengo mi cita para el martes Así que creo que sí la armamos Lo bueno es que no traemos produce, porque si no De que llegas, llegas, ¿no? El produce es muy delicado Pero aquí no, andamos sequitos, andamos muy livianos Traigo 25 mil libras Voy a una Walmart A la matriz de la Walmart, así que Para allá voy para Atlanta Vamos a ver qué show Sale, dale pues Dale pues, vámonos Vamos a darle el Rey Vamos a levantarse chiquitito 35 ¿Listos? Echarle la llamera Vámonos Esa es la adrenalina Y si nos va a ir a rebasar Aquí hay una parte de este frío Donde puedes correr a 80 millas Obviamente no lo vamos a correr a esa velocidad Pero les estoy pasando los datos Ya te metiste, amigo Quítale la direccional Ya Cuando terminas de meterte Qué barbaridad Vámonos 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 Es que saben de amor Si nunca me dejamos troque Vámonos 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 Estos troques Estos troques son de carretera Miren Lo avientas de la de acá hasta acá atrás Vámonos 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 No, me dijeron que no me preocupara Que lo había hecho trabajando Que no lo había perdido Pues en otro lugar Y que me iba a nadar otro ¿Cuánto? No sé Pero lo voy a esperar Fue un placo en mañana Ay, no, muchachos Pero no, me perdonaron Me perdonaron la vida Pero bueno Y pues un saludo Para mi amorcito Espero que ya se le haga bajado El coraje Pero bueno, pero en fin ¿Verdad? Está bueno chicos Es un gusto saludarlos Espero que estén teniendo Un magnífico fin de semana Ya a Merito se les acaba su dominguito Bueno, todavía falta la tarde Y pues mañana es lunes chicos Mañana se empiezan Labores Que chulada Para los que trabajan De lunes a viernes ¿Verdad? Aquí nosotros no tenemos Ni días festivos Ni cumpleaños Ni aniversarios Ni bodas Ni quince años Ni nada por el estilo Aquí se trabajan Aquí se trabaja Todos los días Excepto que te toca Tu día de descanso A mí todas me sobran Como dos semanas Un cachito Para ir a la casita Mientras Acorré mi ático Así mero Recio ¿Qué más? Y luego aquí Que no te acompañan Es como trombochilladora Vuelta y vuelta Ahora que llevaba La de Phoenix Y de Phoenix La agarré vacía Pérate por Fontana California De Fontana Ahí en la yarda De volada Agarré la de Atlanta Y vuelta Que es cumbia Así Estuvo el pitote Así Es que hay que trabajar Duro Muy duro Porque ya Cuántos meses No queda Para que se nos acabe el año Poquitos Y en diciembre Pues la verdad Pues se pone lento Y aparte Pues hay muchos ganos Ya se la saben No es traerá Entonces hay que comprar regalitos Que la comidita Que la pachequita Que la posadita Y que la rompita Y que el cambio de look Y Hombre Ya les cuento yo ¿Verdad? Esos papás Que trabajan Nomás Para pagar Los Los regalos Y ahora Los chamacos Ya no quieren Un carrito de madera Ahora quieren Puros tabletas Puros teléfonos Puros playstations Oigan Antes Yo me acuerdo Cuando yo era niña Uno Ya que te amaneciera Una bicicleta Ya era la gloria Y eras rico Si tenías una bicicleta Y eras rico Hombre Que amaneció Un balón Y si bien te fue ¿Eh? Y hay nada Que el día de los Antes era nomás Día de reyes O navidad Una de las dos Ahora quieren La salida del niño Imagínense Hombre Estos chimacos De hora Dijeren Conteño De los teléfonos Tienen más funciones Que sus duros Cerebros Que hasta Los de nosotros Mismos Chicos La tecnología Ha cambiado Antes ¿Se acuerdan Del Nintendo? Del primer Nintendo No hombre Ahora va a estar Sofisticado Ahora hasta los juegos Chicos Y miren Que no cualquiera Tenía un Nintendo No 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 cualquiera Era muy diferente La vida Antes Antes Nosotros salíamos ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes Se van a acordar En la navidad Empezaba el 25 Querías que amaneciera Se te comían las tablas Por salirte a la calle Chicos A entrenar Los juguetes de navidad Ya sea el balón Este La bicicleta Las muñecas Lo que fuera Chicos Todos ustedes Se van a acordar Y no es que no estén tan viejos Sino que yo me acuerdo La Ni niñez Si fue niñez Yo era de jugar lodo Y jugar en la tierra Y regresar bien chamagoso Pa' la casa Que hasta la mamá Te regañaba ¿Cuántos ustedes caballeros No salían a jugar fútbol Hasta que se cansaban Gany Ahora los chamacos De ahora no hombre Ahora los parques Están bien solos Ya no La viva A los columpios Ni al tranca palanca Ni nada No 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 Estamos fregados Chicos Ahora los chamacos De ahora no Jugabas a la trice A la cebollita No No Los tiempos han cambiado Chicos Yo tengo 30 años No hace mucho de eso Pero La tecnología Creo que al mismo tiempo Les ha quitado mucho La La niñez Y lo divertido Que era de la niñez A nuestros hijos Pero Pero bueno Pero en fin Así está el show Así que bueno Muchuchones Aquí me voy a parar En esta área De descanso Para quitar la cámara Dale Vamos a tomarle uno Párate Párate Y nos vamos a parar A quitar La cámara Permiso 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 Para quitar Nada más La cámara Sale Dale pues Bye bye chicos Bye Bye Nos vemos en un próximo video Recuerden las aventuras De Irlanda El Rey Y el Paquito Bye bye